Un misil crucero de fabricación ucraniana fue probado con éxito en la región de Odessa, en el sur de Ucrania, informó el conglomerado estatal de defensa Ukroboronprom. El misil desarrollado por la Oficina Estatal de Diseño de Kiev, Luch, alcanzó un objetivo marítimo a una distancia de 100 kilómetros. Durante la prueba también se verificaron las características de vuelo y todos los sistemas del misil, incluyendo un sistema de guía de alta precisión. Los misiles crucero ucranianos son capaces de proporcionar una defensa confiable para el Mar Negro y las costas del Mar de Azov. Alcanzan a buques enemigos a distancias de hasta 300 kilómetros si es necesario, incluso en los puertos en que atracan. De acuerdo con Ukroboronprom, la creación de un nuevo misil crucero capaz de alcanzar objetivos ubicados a grandes distancias ayudará a Ucrania a reforzar su protección contra amenazas marítimas. Con información de la Oficina en Kiev, Ucrania, Noticias 5.